Los presupuestos municipales para el año 2013 dejan la seguridad cercenada. La bajada en estos capítulos se ha reducido en más de un 40% según denunciaron ayer desde el PSOE, lo que deja un escaso margen de maniobra para prestar el servicio. Tanto en policía local como en bomberos o en protección civil se han reducido las partidas, lo que deja a la seguridad ciudadana en peligro al no poder dotar de equipamiento a las fuerzas de seguridad. El equipo de gobierno del Partido Popular, como se dice vulgarmente, ha entregado la cuchara, porque ya no solo no garantiza la seguridad de los ciudadanos, sino que no garantiza la propia seguridad de los trabajadores, como es la policía local, los bomberos o la de movilidad. Lo que sí tiene previsto incrementar el consistorio es la recaudación por las multas, ante la necesidad imperiosa de ingresar dinero. Los presupuestos reflejan que el ayuntamiento pasara de los 2 millones de euros del año 2011 en ingresos de multas a los 5 millones de euros previstos para 2013, por lo que los ciudadanos tendrán que estar muy pendientes a la hora de mover el coche. Utilizar a los funcionarios de la policía para que estén todo el día multando a los ciudadanos, haciéndolo a un cuerpo que tenía que prestar un servicio de seguridad a unos elementos recaudadores por la agencia recaudatoria del equipo de gobierno dirigido por Pedro Rodríguez del Partido Popular. Desde el PSOE también han pedido que el alcalde reduzca su escolta personal de 5 policías locales para que hagan tareas ciudadanas.